Muy buenas tardes, estamos aquí en Electronic Zone Rapper de nuevo en laboratorio grabando el segundo video sobre el equipo Inbacker Platinum 10 que lo tenemos listo y operativo después de una larga jornada pues de trabajo, entonces este equipo pues lo primerito es que esta válvula pues ya se daña así que pues preferimos cambiarla porque no tiene caso, de momento hay que hacer el reemplazo directo y todo excelente bueno por otro lado tenemos pues toda la manguera que le hemos cambiado, digo toda la de alta presión y miren la calidad de manguera que estamos pues poniendo, el cual es para alta temperatura de 3 octavos y nos está quedando bastante bien, aquí tenemos la otra manguera, en donde vienen a dar a manifold de nuestra válvula de intercambio de aires bueno tenemos tanques del 2007, ya algo antiguos pero están dando bastante bien también por otro lado estamos colocando manguera en esta parte, que esta locación que son las llegadas de oxígeno al reservorio estaban completamente mal vamos viendo las mangueras que estaban dañadas, pues miren parecen de plástico duro escuchan eso y estas mangueras pues también estaban muy dañadas, así que excelente, de momento tenemos todo muy bien ahora lo importante vamos a verlo a continuación, créanlo o no un equipo así puede dar hasta 99% de oxígeno pues el equipo está recién calibrado y es lo que nos está marcando así que pues bueno, sería algo todavía excelente de más a discrepancia de muchos que no creen que un concentrador pueda dar arriba del 98% pues sí es posible sí es posible que eso suceda ya con equipos calibrados entonces este equipo está dando demasiado bien, diría yo y pues bueno, todo está excelente, pero sin muchas fugas y también pues la válvula ya con los anillos quebrados entonces entre lo que es válvula y aparte como el equipo ya es algo antiguo, pues sí hay que cambiar mangueras prácticamente directamente vean el color, esta manguera debió de haber sido transparente completamente pero lo amarillo indica que se ha recalentado bastante ahora lo importante es que ya no tenemos el código, lo recuerdan tres verdes y un rojo el cual decía, ¿se acuerdan? el compresor, ¿no? pero miren el compresor como está funcionando muy bien, entonces no es el compresor y bueno, pues esto es lo que estamos viendo aquí en Electronics Home Repair ya hemos terminado la unidad y nada más hay que darle una limpieza, un ajuste esta manguera nos quedó un poquito larga, ¿se fijan? podemos recorrerla una pulgada y media y aprovechar ese pedacito para alguna otra parte donde se pudiera colocar en algún otro equipo pero de momento ya tenemos esto listo y al 100% operativo muy bien, estamos aquí en Electronics Home Repair un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy, pero muy buenos días a todos muchas gracias